Mega desfile el de pro novias con Irina Sheik como protagonista pero no te quiero desvelar demasiadas cosas para que lo disfrutes tanto como yo solamente un par de apuntes, fíjate mucho en los tejidos y también en las espaldas comenzamos con el desfile Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video